Bienvenidos y bienvenidas a Yahla, un grito desde el Sáhara. Hoy estamos con Alisalem Iselmu, poeta y escritor saharauí nacido en Dagla de 1970. Criado en tu primera infancia en tu tierra natal y posteriormente tras vivir el penoso éxodo hacia el exilio en los campamentos de refugiados de Tindúf, en el sur de Argelia. A los 11 años, además, junto a otros niños saharauis, subiste a un barco en Argel que os llevó hasta Cuba, donde viviste y te formaste durante 14 años. Tras otros varios exilios, actualmente vives en el País Vasco, en Dulantzi. Hace ya tres años que publicaste el libro Un Beduino en el Caribe, publicado en el 2015 en su versión en euskera como Beduino, Bad, Caribe, Aldeán. Se trata de un libro en el que repasas todo tu periplo vital. ¿Qué encontrará el lector de Un Beduino en el Caribe en sus páginas? Bueno, en las páginas de Un Beduino en el Caribe encontrará exilio, encontrará, digamos, culturas que dialogan, encontrará distintas estaciones de la vida, diferentes paisajes, verá el paisaje exótico exuberante de Cuba, el paisaje sobrio del desierto, verá también el paisaje del Mediterráneo, un tercer exilio de una persona ya más adulta. Pero no es una autobiografía ni un libro de historia, aunque tu mirada y el contexto histórico están siempre presentes, ¿no? No, no es una autobiografía, incluso hay muchas historias de ficción realmente en las que yo intento reconstruir hechos, intento recordar cosas, pero desde la ficción no hay rigor ni hay crónica periodística en el libro. Más bien se recrean algunos momentos en los que están presentes distintos personajes, desde un niño que se llama Ahmed, o Brahim, que sueña con llegar al mar, etc. Desde un joven que su relación se ve interrumpida con una novia cubana que él conoció, etc. Desde alguien que busca un pasaporte y que no sabe quién le va a dar un pasaporte, porque simplemente no tiene ningún documento reconocido por ningún país. Sí, hay historias de ese tipo. Es un libro muy sensual, ¿no? Hablas de dátiles, mangos y aceitunas, junto a reflexiones, sensaciones, aromas, sabores del desierto, antillanos, mediterráneos... Todo está mezclado en una prosa poética muy personal, ¿no? Sí, digamos que en el libro se mezclan distintos sabores y olores. Digamos, si uno quiere comprender el desierto, sentir el desierto, pues tendrá que comer un dátil en algún oasis y contemplar ese oasis desde ese sabor, desde ese paladar, como alguien que está en el bosque húmedo de Cuba y de repente se ve con un árbol lleno de mangos silvestres, criados de forma natural y entonces cuando palpa ese paladar, pues sabe el sabor realmente de Cuba, como alguien que cuando come una aceituna, por ejemplo, por poner algún ejemplo en el Bajo Aragón, una aceituna de estas negras, que las hay mucho y entonces la prueba, incluso si la tuesta al fuego todavía encuentra un sabor mucho más amargo y entonces creo que esos sabores en cierta medida explican cada cultura y explican cada paisaje y explican cada momento. Sabores, sensaciones, también hay simbolismo y recuerdos personales, hablas del mar y del desierto, cosas parecidas también, ¿no? Sí. Del camión del agua, de las cabras perdidas. Sí, digamos que hay una cosa muy importante, en ese libro siempre hay un encuentro entre el mar y el desierto, por más que uno siempre se imagina que todo lo que está alrededor del mar siempre debe haber vegetación, frondosa, etc., realmente hay sitios en los que la arena más desnuda y el desierto más desnudo se besa, se encuentra con el mar. También hay paisaje, digamos, hacia el interior, que es el Sahara, de los nómadas, los nómadas que siempre han estado de espaldas al mar, que nunca han mirado al mar, más bien han mirado la vegetación del desierto, los pozos de agua, los dromedarios, las cabras, las huellas de esos animales que dejan sobre las dunas y sobre la tierra, y a partir de ahí han creado un modo de vida, un lenguaje, una forma de interpretar y de entender ese medio. Has hablado de pasaportes, has hablado de apátridas, también hablas mucho de eso, de exilio, de pasaportes prestados, hay una serie de pueblos hoy en día que viajan por el mundo con nacionalidades ajenas o sin papeles directamente, y cómo estás viendo todo este drama de la gente que huye de las guerras de Siria, de Libia, de África en general, de que mueren de sed a veces cruzando el desierto, o que mueren ahogados en el Mediterráneo, no sé si te vienen aún los recuerdos de tu propio exilio cuando tú tenías cinco años, ¿no? Sí, yo en esa gente que veo morir en el Mediterráneo, desgraciadamente, y cada vez mueren más personas en el Mediterráneo, y a los cuales los telediarios apenas dedican cinco, tres o dos minutos, pues yo me veo reflejado en ellos, porque yo también perdí mi ciudad, perdí mi tierra, perdí la casa en la que nací, perdí, digamos, los recuerdos de la infancia, lo perdí todo, y entonces fui a un destierro que yo no elegí, y un destino que yo no elegí, y a partir de ahí tuve que escoger ese destino a la fuerza, e ir sobreviviendo de exilio en exilio, y ahora que tengo ya unos cuantos años, sigo sin la tierra y sigo estando exiliado. ¿Y cómo no voy a yo entender esa gente? ¿Cómo no voy a entender la pérdida dolorosa de un pueblo, de una lengua, de una identidad, de una cultura, de todo eso, y el tener que ir a otro sitio en el que precisamente hoy el mundo no se caracteriza, desgraciadamente, por la acogida amable, porque yo he visto, por ejemplo, escenas en Alemania que a mí realmente me han dolido profundamente, por ejemplo, en alguna noticia que leí, cómo unos refugiados recién llegados de Siria los recibieron quemando el edificio o el albergue donde los iban a alojar. Esa fue la bienvenida. Entonces estamos ante un mundo realmente que ni siquiera tiene la idea de lo que es una guerra, ni la idea de lo que tú sales de tu casa y no puedes volver. Tú quieres comprar un pan, pero no puedes comprar un pan. Tú quieres, por ejemplo, llegar a la playa, pero no puedes llegar a la playa. Hay mucha gente que probablemente no entiende eso. En cambio tú, bueno, llegaste a dificultades de la vida, a Cuba. Fue otra acogida, por suerte para ti, diferente. En principio habrá gente que le pueda parecer exótico esa relación entre Cuba y la RAS. Alguien que esté poco informado, por ser dos países muy lejanos, tanto geográfica como culturalmente, pero tú eres miembro de lo que se ha dado en llamar la generación de la amistad. Explícanos qué es concretamente la generación de la amistad y qué características y experiencias vitales son las que os definen a vosotros. Bueno, la generación de la amistad nos define en unas cuantas cosas, pero sobre todo nos define una cosa importante que es la poesía, que es la literatura. Hemos escogido la literatura y la poesía para poder expresar nuestro exilio, nuestra vida, etc. Y a partir de ahí decidimos crear este grupo, Generación de la Amistad, en el año 2005 y hemos decidido escribir en la lengua castellana, la lengua que dejaron los colonizadores europeos españoles en su momento en el Sahara, sin olvidarnos del Hassanía, sin olvidarnos de las raíces nómadas de nuestra cultura, porque en nuestra poesía aparece la palabra Frig, aparece la palabra Jaima, aparece la palabra Agla. El Hassanía está ahí de forma permanente. Luego nos une el desarraigo en Cuba, el habernos sido arrancados de la tierra en la que hemos nacido y habernos transformado en otras personas dentro de otras culturas, dentro de otro contexto. Por eso nos llaman cubarawis, una mezcla entre cubanos y saharauis. Y en eso vuelvo a los sabores. Somos capaces de entender el sabor de un mango, de una guayaba, como el sabor de un dátil, o el sabor, por ejemplo, de bakrelli, una fruta que hay en el ignin, o el sabor de afzu o de alguna gramínea que crece en el desierto y que son muchas, por cierto, no son pocas, como también podemos entender el sabor de una aceituna, o de una naranja criada en el Mediterráneo, o de una uva, en fin, estamos hechos de varias experiencias y entonces, a partir de esas muchas experiencias, pues nos une la poesía y hemos escogido la poesía, la literatura, como herramienta para denunciar el olvido, el destierro, el exilio, etcétera, etcétera. Y como suele decir alguien por allí, algún escritor cuyo nombre ahora no recuerdo, para que no seamos imaginados por otros, para que no seamos escritos por otros, que nosotros seamos capaces de protagonizar, de escribir, de trasladar nuestras historias. La tradición oral es muy importante en la cultura saharaui, también en Cuba, que está impregnado de poesía. ¿Acaso a eso se debe que hayáis salido tantos poetas en esta generación de la amistad? Sí, digamos que nosotros se encuentran las poesías de Fernández de Retamar, de José Martí, de Nicolás Guillén y también de Beyubuh, de Badi, de Cheikh Mohamed El-Mami, de Sidi Mohamed Gasri. Grandes poetas en la cultura hasanía, grandes eruditos del desierto, hombres que en su poesía fueron capaces de contar cuántos granos tiene la arena del Sahara. Fíjese si es complicado escribir un poema contando los granos de arena que hay en el Sahara, que lo ha intentado Cheikh Mohamed El-Mami. O cómo, por ejemplo, los camellos acampan al lado de los pozos, cuando realmente esos camellos están pensando en una lluvia, en una nube que ha caído en el sur. O cómo Nicolás Guillén describió el lenguaje africano dentro de la poesía española, castellana, cómo introdujo términos como songo, corosongo, etcétera, sonoridad de cómo los negros, los mulatos cubanos empezaron a mezclar su cultura yoruba y su cultura africana con la cultura de los europeos. Entonces, nuestra poesía, nuestra creación poética, bebe, por supuesto, del mestizaje, del cruce de fronteras y de muchas lenguas y de muchas tradiciones. Por cierto, siempre nos preguntan, al hilo de tu pregunta, que por qué escribimos en castellano, en español. Y yo, particularmente, personalmente, siempre contesto que la lengua no pertenece a nadie absolutamente. La lengua pertenece a quien es capaz de hablar en ella y de hacer una creación artística y de reivindicarla desde su perspectiva personal. Yo siempre seré un saharaui que ha elegido esa lengua y también su lengua para poder escribir y expresarse. Y hablando de lenguas, hay dos ediciones de este libro, ¿no? Una en castellano, un beduino en el Caribe, y otra en euskara, de la editorial Erroa. Arguita Leche. Beduino Bad Caribe Leán. La de castellano se editó por la asociación Ondreiga. Me imagino que estarán disponibles también en internet, ¿no? Sí, creo que yo no estoy al tanto de las editoriales o tal, pero yo creo que en la edición en euskara sí que está disponible en internet, en las librerías Elcar, etc. Y la de castellano, creo que en Modraiga, también allí en Zaragoza, le deben quedar algunos ejemplares para distribuir y demás. Pues, Alisal Emiselmo, periodista y escritor saharaui, muchas gracias por tu presencia en Yalla. Y, Aúr. Bueno, y gracias a ti, Javi Zabala, por el prólogo de este libro que has prologado en edición en euskara. Y gracias también por la entrevista y por haber intercambiado contigo estas palabras. Gracias. Marhabar. Gracias.